Continúa Córdoba hoy por hoy, copiado de la experiencia televisiva Mirar un cuadro de RTVE, hoy nueva serie en el Museo de Bellas Artes del Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y quién es Hoy la Inquilina en este caso? Hoy la Inquilina es la pintora Ángeles Alcántara, que comenta en el Museo de Bellas Artes el cuatro días de campo, de Rafael Romero Barros, precisamente que llegó a Córdoba con 30 años, en 1862 como director de este mismo museo, del Museo de Bellas Artes, y fundó la Escuela Provincial de Bellas Artes de Córdoba y el Museo Arqueológico. Hoy se le conoce como el padre de Julio Romero de Torres. Y por su parte, pues Ángeles Alcántara, ella misma cuenta de sí misma que he robado textos, he robado palabras, imágenes, he vivido con ellos, transformado, destrozado, reconstruido, ocultado, soñado, y no son mías, ¿de quién son? Y no tengo remordimientos, que me perdonen por ellos. Si creéis que es el azar, estáis equivocados. ¿La escuchamos? La escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. El motivo por el que he escogido esta obra de Romero Barros, bueno, yo creo que Córdoba le debe mucho a Romero Barros. Romero Barros nace en Moguet y viene aquí a Córdoba, es un amante de la ciudad y la defiende siempre. Y esta obra en concreto nos plasma muy bien lo que es Córdoba, el paisaje, el ambiente que se vive en ella, la sociedad burguesa en que él se rodea. Compositivamente el cuadro tiene varios planos, un plano del fondo del cielo, otro los árboles y luego el plano donde está situado toda la escena. Es muy curioso porque además con unas diagonales podríamos trabajar los claros oscuros. El oscuro entra desde arriba en una diagonal y el claro entra desde la otra esquina hacia abajo y se cruzan en un punto muy central que es la camisa del personaje que está sentado. Si yo iba a hacer un ejercicio que iba quitando elementos o personajes del lado derecho del cuadro y el cuerdo funcionaba compositivamente muy bien. Sin embargo, si quitaba esas figuras que hay abocetadas al fondo, me faltaba algo en el cuadro. Entonces un elemento tan pequeño, con tan poca importancia, abocetada, se me va molestando mucho peso a la obra. Parece que esta es la familia de Julio Romero de Torre, un día de campo, una comida, han dejado los abrigos, los sombreros, tal como han ido cayendo, unos están boca abajo, otros boca arriba. La escena es una escena costumbrista de la época. Una chica está con la guitarra, otro chico está tocando las palmas y la figura pequeña que aparece abajo es Julio Romero de Torre. Otra cosa que a mí me llamaba la atención cuando veía esta obra es que así podía ser un folio escrito, que empieza desde arriba, va bajando y sale. Un ritmo que sale. Pero esa es la forma en que nosotros también escribimos. Empezamos a escribir desde arriba y salimos. Y la salida visualmente la hace con el niño que está sentado y está saliendo de la obra. Tiene muchos contrastes de luces, sombras, nos dice de la época en que está pintada la obra. Y yo pienso que esta obra está pintada al natural, in situ, porque hay pequeños detalles que son muy del momento. Incluso luces y sombras que tienen las caras de la figura, me parece muy bucólico, muy relajado. Y otra cosa muy importante es el tamaño. Cuando nos enfrentamos a un cuadro grande siempre nos sobrecoge. Las obras pequeñitas son muy intimistas, es mucho una relación del que está observando la obra con la obra observada. Y pictóricamente reducir tanto la figura también es muy complicado. Romero Barros tenía un dominio tremendo del dibujo, que además lo fue desarrollando durante toda su época. Esta obra es del 1879, en el que ya él ha ido evolucionando mucho en su pintura, porque él ya estaba quedando clases en este mismo edificio. Entonces daba clase de pintura y ese ejercicio de dar clase constante a los alumnos le hace cada vez profundizar más en composición, en dibujo, en color. Yo creo que es una obra muy relajante, el tema, el color. El inquilino 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 Gracias por ver el video.